Oh, sí, esto era una estrella, genial Me falta otra de las estrellas gratis por ahí Luego lo vamos a conseguir, cuando me regrese a completar algunos que dejé incompletos Bueno, muchachos Este mundo es de los que me gustan La bomba aquí, ¿tú viste la bomba? ¿Por qué tanta neblina? No he recordado esto, sí, lleno de neblina, pero bueno Este mundo me gusta mucho Pero mucho, mucho Si me electrocuta, que me electrocuta Casi lo fallo, si hubiese fallado hubiese llorado, literalmente Ok, aquí la cámara está bien No me di cuenta Que eso no estaba conectado Que había un huequito entre las dos plataformas, no me había dado cuenta Ok, esta vista está bastante mejor Sí, muchachos Sí, muchachos, voy a pelear con la cámara todo el extreme No, no ¡Suscríbete! Bueno, vamos a agarrar esta de una vez, ¿no? Que ya estamos acá. ¡Qué satisfactorio y divertido es este nivel, Duane! ¡Me encanta, me encanta! ¡Nice! ¡Movimiento, movimiento! ¿Con chalet? ¡No! ¡Uff! ¡Por favor, eso estuvo demasiado cerca! ¡No! ¡Coño! ¡Nice! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Vamos! ¿En el dos? ¡Genial! ¡Si lo detuvimos! ¡Genial! ¡Si lo detuvimos! ¡Nice! ¡No! 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 Olvidé cómo jugar, aquí había unas moneditas, ¿no? A ver, aquí la cosa, la confundí, 78, ¿tú te imaginas que estos mecanismos se enciendan de repente? Así como que, eh, yo pasando, pues ya vamos cerca, no quiero emocionarme, porque esto puede salir mal en cualquier momento, pero la verdad que estamos cerca, estoy dándole con sumo cuidado, creo que ahí había monedas, coño, faltan pocas, seguro ya están por aquí y arriba, unas, coño, dame, 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 dame. Ahora cuidadosamente, mirando en primera persona, vamos a bajar monedas, las rojas son fáciles de conseguir con el tiempo detenido. Ya está, easy. Ya está, muchachos, tic-tac, clock, completado. ¡Gracias! 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 —Gracias! —Gracias! Gracias.